Hola, mi nombre es Patisa Guajardo, estudié Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad de la Frontera de Moco, Chile. Actualmente trabajo en el Observatorio Paranal como Ingeniera en Instrumentación. La organización para la cual trabajo se llama ESO y sus siglas significan Observatorio Europeo Austral. ESO es una organización de ciencia y tecnología de mayor importancia en la astronomía. La decisión de estudiar Ingeniería viene de la habilidad de las matemáticas, las cuales descubrí al final de la secundaria. También debo decir que ayudó al tener un primo que ya estaba estudiando electrónica en la universidad y me contaba acerca de lo entretenido que eran los ramos. Lo que más me apasiona de mi trabajo es lo de descubrimiento científico, conocer el universo, descubrir exoplanetas, asteroides, meteoritos. Y investigar todos los misterios que tiene el universo y que aún no se han podido resolver. Es lo que más me gusta. Un día cotidiano de trabajo parte chequeando los requerimientos a corto plazo para realizar la observación en la noche siguiente. Además, revisar las actividades de mantención diaria de los equipos, como por ejemplo alinearlo, revisar sus temperaturas, hacer todo el monitoreo de las funciones, motores. En el caso de requerimientos especiales de filtro, instalar esos filtros, grisma o máscara o lo que se necesite para que el instrumento observe la noche. En el caso de tener un mantenimiento programado, me tengo que reunir con el equipo para comenzar la tarea de mantenimiento. Si me sobra tiempo, también tenemos que hacer la compra de repuestos y organizar mantenciones a futuro. Si pudiera volver al pasado y aconsejarme al momento de elegir la carrera, diría que es una carrera preciosa, que las ingenierías son muy entretenidas en muchas áreas donde uno puede desarrollarse. Y que a la vez no dejes de lado el estudiar inglés porque te va a servir mucho durante el trabajo. También que trates de asistir a talleres, seminarios, cursos que te puedan ofrecer distintas instituciones. Y durante la carrera, tratar de participar en proyectos que la universidad te pueda ofrecer. ¡Gracias!